... ... Vamos a darte rápido. Conchero, no me van a ayudar, neda tu concha. Toma, mira, échale 500. Y eso 50 colos para ti, y ya tú sabes que te das rápido. Vamos a la orden. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a la bola. La prendo, porque ellos son psicópatas, yo sé de esto, ay no, espérate, este tanque pesa demasiado, yo lo pongo así, lo voy a poner atrás, lo voy a poner así. La prendo, porque ellos son psicópatas, yo soy 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 psicópatas, yo y y y y y y y y y tan rápido y 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